Vengan amigos porque vamos a revisar nuestra nota de informaciones curiosas y divertidas que inundan las redes sociales. Una pareja de ancianos de Taiwán tienen una cuenta de Instagram en la que son modelos de ropa de clientes que olvidaron en su lavandería. Y en México un famoso DJ organizó un show desde su terraza para divertir a los vecinos. Además, en Francia un famoso pianista y compositor brindó un concierto muy particular guardando el distanciamiento social. ¿Quieren saber cómo lo hizo? Vamos a ver. El famoso pianista Alain Roche brindó un espectacular concierto en la ciudad francesa de Nantes. Lo extraordinario de este espectáculo es que el músico suizo tocó el piano colgado de una grúa a 40 metros de altura. Varias personas tuvieron el privilegio de participar y escuchar este concierto atípico desde la tierra y ayudados por audífonos. Entre ellos, una espectadora señaló que esta interpretación fue una experiencia extraordinaria y mágica y definió la performance como una poesía urbana. Por su parte, el artista que tocó unos 45 grados inclinado comentó que este show buscó dar un giro a los códigos y convenciones y proponer a los espectadores otra forma de ver las cosas. Un popular disc joker mexicano montó todo su equipo en una terraza para llevar la música a sus vecinos en Naucalpán, con la intención de divertirlos y olvidarse por un momento de la pandemia que estamos viviendo. Ante la prohibición de organizar espectáculos masivos por la emergencia sanitaria, este famoso artista comenzó a brindar un espectáculo en su azotea y su éxito fue creciendo y actualmente tiene muchas invitaciones para tocar en otras terrazas y llevar su show a otros vecindarios, sin costo alguno. Ya que según indicó, su motivación es llevar alegría y diversión a las personas confinadas por el nuevo coronavirus. Robert García, de 38 años de edad, es el DJ que con sus potentes parlantes, además de poner ritmo a los vecindarios, también hace menciones y saludos al público que lo escucha y también ven sus transmisiones en vivo por Facebook. Una pareja de ancianos que tiene una lavandería en Taiwán causaron sensación en las redes sociales, ya que decidieron convertirse en modelos de la ropa que nadie ha reclamado. La simpática pareja publica en su cuenta de Instagram varias fotos con diferentes looks y posan como profesionales espontáneos. Lucen naturales frente a la cámara y hasta imitan a grandes estrellas, pero sin perder un tono juguetón. Al momento la cuenta tiene 400 mil seguidores y sigue sumando. Su objetivo es que los dueños reconozcan su ropa y paguen la cuenta. Esto se ha cumplido con al menos un cliente, que reconoció su atuendo dejado hace más de un año y finalmente recogió sus prendas.